Vamos a la cocina. ¿Qué haces, Juani? Veo tomate, veo... Me gusta. Volviste. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Me gusta esto lo que hay por acá. ¿Te gusta? Sí. Aparte, todo caserito. Es como si fuera una ensalada con una fajita. Exactamente. Pero la fajita casera, mi rey. Casera y un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí. Porque no vamos a usar harina, no vamos a usar huevos. Nada. De hecho, es una muy buena opción también para los veganos, ¿no? Porque como únicos ingredientes, lentejas y arroz. Nada más. ¿La fajita se hace de lenteja y arroz? Sí, lentejas y arroz. Me estás cargando. Sí, estoy hablando con él y me lo estuvo explicando porque yo no podía creerlo. No podía creerlo. ¿De verdad? De verdad. ¿Cómo se hace? Tiene un paso a paso bastante simple. Nosotros partimos justamente las lentejas y el arroz, así como están, que los vamos a remojar con agua caliente. Lo dejamos durante 12 horas en la heladera. Claro, como ya sabés que mañana vas a querer hacerlo, lo dejas. Exactamente. ¿Qué cantidad necesitamos, por ejemplo, para hacer dos fajitas? Un ejemplo, más o menos, para que se pueda guiar la gente y lo podáis hacer. Con que tengas más o menos unos 50 gramos de arroz y 50 gramos de lentejas, lentejas y lentejas, lentejas para dos, bien grandes. Bien potentes. Pero lo que podemos hacer es hacer mucha cantidad, eso se puede frizar. Lo vamos sacando para todos los días. ¿Qué tiempo lo podemos dejar frisado? No, es blandito. Tres meses por lo menos. Un montón. Tranquilamente. Y un poquito más también. Bonísimo. Estoy flayada con esta receta. Viste que aún me decían. Para esto, lo dejás remojar y te quedaría así. Te quedaría así. Excelente. Esto que hacemos, mini pimer con un poquito de agua, lo procesamos, le agregamos un poquito de sal y nos va a quedar esta mezcla. Ah, no, tu prolijidad hoy me vuelvo loco. Te traje todo resuelto. Ya me levanté con otra energía viendo esto. Y esto lo que hacemos también, lo dejamos reposar un poco para que se asiente con la mezcla del agua y lo cocinamos directamente en una sartén, vuelta y vuelta, a la temperatura bajita, le podemos poner un poco de aceite y siempre tener muchísimo cuidado al darlo vuelta porque al no tener harina, no tiene gluten, se puede partir. Está bien. Y ahí los vamos apilando y los podemos reservar tapaditas con papel film. Queda blandito. Queda blandito. Queda blandito y comedecido. Sí. ¿Y qué hacemos? Yo, por ejemplo, les traje. Si quieren armar ustedes uno. Sí. ¿A ver cuál es lo que sale? Podrán armar un... Ahí te lo dejé cortadito a la mitad para que puedan armar uno. Una quesadilla de arroz y lenteja, podrán. Me gusta ver, podrán. Diría, viste que la alia es así, podrán. Bueno, le pongo lo que quiero. Tenés hummus, tenés vegetales y tenés queso. Quiero todo, básicamente. Lo podés rellenar con lo que tengas ganas. Con lo que quieras. Sí. Y al ser neutro, incluso, si un día te pintó con algo medio dulce, también podés ir. ¿También? Sí. Porque tiene un sabor muy salado. Tengo ganas de probarlo qué sabor tiene la fajita esa, porque como la textura que se me queda en la boca. Es diferente a lo que estamos acostumbrados. Re diferente. Ya quiero probarlo. La ansiedad no es lo mío. O sea, soy muy ansiosa, claro. Ahí también. Y mirá, pero creo que eso lo hace rústico, mirá. Espectacular. Hermoso. Y ahí lo damos vuelta. Juani, ¿le podés ya poner un poquito de pollo, por ejemplo? También, sí. Alguna proteína animal. ¿Viste que quiero cargar un poquito más de proteína? Huevo. Bien. Ah, joya. Bien confesante. Alguna carnecita desmenuzada. Mirá de Juli cómo salió. Este me lo guardo. Guardate. Al camarín. Hermoso. Por favor, quiero probar yo. No me encantó y ¿sabés qué? Lo que más me gustó es la fajita. Sí. Salir de comprar la tradicional, de usar la tradicional. Hay otras opciones. Exactamente. Solo que hay que aprender, hay que saber. Y para eso está vos acá hoy. Y aparte con esta opción, muchísima más cantidad de fibra por ahí que en las fajitas tradicionales. Encanta. Sí. ¿La vas a probar, amigo? Sí, obvio. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Seguí trayendo estas que es por ahí. Hablá con la profe. Hoy nos vas a matar o no. Bueno, Juaní. Bueno, no. Yo voy a probar el tuyo. Dale, obvio. El de Juli se lo vamos a dejar para ella porque ella quería guardarse el odo, así que vamos a probar. Obvio. Juaní, quiero que le cuentes a todos ahí dónde pueden ubicarte para, como digo siempre, que va a ser un pesadísimo, pero tu receta y todas las que vos siempre subís y presentás. Todo lo que quieran. Sí, consejos. Hablamos un poco de Nutrición Deportiva también. Me encuentran en Instagram en jknutrición. ¿Te gustó? Muy bueno. Espectacular. Livianito, no es pesado. Está muy sabroso. Yo voy a seguir probándolo, vamos a ver qué está haciendo Juli con la profe. Ahora voy en un ratito.